Bueno y por otro lado el Tribunal Supremo Electoral realizó con éxito las últimas pruebas para el desarrollo del proceso eleccionario en El Salvador. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguran estar listos para el desarrollo de las elecciones del próximo domingo 4 de marzo para elegir a alcaldes y diputados. Este fin de semana realizaron un nuevo simulacro que permitió poner a prueba el sistema de procesamiento y totalización con 60 mil actas en un solo servidor. Sobre todo si tomamos en cuenta que esto no va a suceder el día de la elección, esta prueba de estrés, porque las actas van a comenzar a llegar desde los departamentos más pequeños. ¿Qué implica esto? Estamos sobresaturando lo que es el sistema como para medir picos que se podrían dar en el proceso de la elección, cosa que normalmente no sucede, y pues verificar la robustez que puede tener la capacidad de procesamiento de los equipos. Los inconvenientes generados en el simulacro anterior también fueron superados. Por otro lado, probamos también el tema logístico, el alistamiento de los equipos, que también tuvimos algunos retrasos, hemos hecho algunos ajustes ahí en el tema de la organización de los procesos para alistar los equipos, eso quiere decir prepararlos, limpiarlos, que estén a cero. Otros problemas de logística y transporte, así como mecanismos para la transmisión adecuada de resultados, fueron un éxito, por lo que sostuvieron estar preparados para las elecciones del próximo domingo y enviaron un mensaje de confianza y transparencia a los salvadoreños, al tiempo que los invitaron a acudir a las urnas para elegir a los próximos funcionarios legislativos y municipales.